Bienvenidos a este concierto serenarte. Estamos transmitiendo desde Brahma Kumaris, Colombia, para todos ustedes que se están, que decidieron aceptar esta invitación a este concierto serenarte que estamos realizando en la noche de hoy. Queremos contarles primero que todo quiénes somos nosotros los que estamos organizando este concierto. Es la asociación Brahma Kumaris en Colombia. Y quiero contarles de qué se trata Brahma Kumaris para todos ustedes que ya llegaron muy puntuales. Muchas gracias. Y para quienes se van a ir conectando, les voy diciendo cómo vamos a funcionar a lo largo del concierto. Pero como les decía, quiero contarles que Brahma Kumaris es una organización dedicada a la enseñanza de la meditación Raja Yoga. Y para eso ofrecemos, claro, los cursos de meditación Raja Yoga, pero también existen dentro de nuestra oferta de servicios, talleres, conferencias, seminarios. Claro, hoy en día tenemos en modalidad física y también en modalidad virtual. De acuerdo a los protocolos y a las normas regidas para cada uno de los espacios, según la legislación local. Así pues, somos una organización de voluntarios que pertenece a esta red de centros en más de 100 países alrededor del mundo y todos nuestros eventos son siempre de entrada libre. Sin embargo, la manera en que nosotros nos financiamos sucede gracias al aporte voluntario de los asistentes a los eventos, de los estudiantes regulares y de todas aquellas personas que desean y sienten que su contribución ayuda a que continuemos ofreciendo estos espacios y estas herramientas desde la espiritualidad para contribuir a la calidad de vida de todas las personas. Tenemos actualmente en Colombia sedes en Bogotá, donde está nuestra sede nacional, algunas otras sedes y en ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, Tunja y Chiquinquirá. Seguramente si ustedes están en otros países pueden ir a la web que más adelante les indicaremos la página web y estamos en diferentes redes sociales y allí podrán encontrar en donde en su país o cerca de la ciudad donde ustedes se encuentran está el centro más cercano y las actividades vía online. Finalmente quiero contarles, bueno, después de hablar tanto, mi nombre, me presento, soy Dora Guarín y soy estudiante de Brahma Kumaris desde hace 18 años, practico la meditación Raja Yoga. En la noche de hoy tendré el honor de estar compartiendo con ustedes, acompañándolos y también disfrutando de este concierto serenarte que tendremos y contará con distintos invitados nacionales e internacionales. Les voy a, de también, les quiero decir que va a estar conmigo en este proceso de disfrutar el concierto y de presentarles a nuestros invitados, mi compañera Laura Ordóñez. Hola, buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Bienvenida, Laura. Bienvenida, Laura. Déjame que yo quisiera contarles antes a todos los que se están conectando por qué nosotros hemos hecho este concierto de hoy, Serenarte. Se planeó hace realmente bastante tiempo, quiero decirles, y coincidió con estas circunstancias que estamos viviendo, claro, en el entorno internacional y, como todos ustedes saben, también en las circunstancias que hoy caracterizan nuestro país y en las distintas regiones del país. En nuestra contribución definitivamente tenemos la certeza de que, claro, que podemos hacer algo y esto que podemos hacer es precisamente ofrecer un espacio no solamente para distraernos, porque definitivamente no es distracción, sino que este es un espacio en el que queremos compartir con ustedes esas herramientas espirituales que nos han servido a nosotros para asumir nuestra vida desde una perspectiva más serena, más calmada, pero sobre todo llena de mucha fortaleza interior para asumir los retos del día a día. Y de eso se trata Serenarte. Estamos teniendo muchos invitados, como ya les dije, y cada uno de ellos va, además de compartir su arte, porque definitivamente el arte y la meditación tienen una gran conexión, pues ellos van a compartir algo de su reflexión personal conectada con la serenidad y conectada con su intención de participar en este concierto, que esperamos sea del agrado de todos ustedes, así como también se convierta en una luz para desarrollar otra herramienta para hacernos cada vez más poderosos, más estables internamente y tener esa serenidad que tanto necesitamos en estos tiempos. Entonces los dejo con Laura, quien les va a contar cómo vamos a empezar este concierto. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto recibirlos a todos en este momento. Así como ustedes se van integrando a este espacio. Así que de pronto tenemos un poquito de eco. Por ahora yo te escucho bien, Laura. ¿Está bien? Listo, perfecto. Entonces estamos muy interesados en que ustedes tengan esta experiencia, como lo decía Dora, de Serenarte. Esto es para cada uno de ustedes. Por favor, siéntanse cómodos. Y para esta primera interpretación vamos a invitar a Martín del Carme. Él se desempeña como señor coach, este compositor peruano, se ha dedicado a la exploración de instrumentos ancestrales con propósitos curativos. Además es coach ontológico y practica la meditación rajayor. Vamos a invitarlo para que nos comente un poquito más su experiencia con esta profunda serenidad. Y él nos va a presentar la canción Niños Maestros de su propia autoría. Bienvenido Martín. Para mí la serenidad es un regalo para tener un discernimiento preciso. Y para tomar buenas decisiones. Para mí la serenidad es un regalo para tener pensamientos elevados. Para la construcción de un mundo más pacífico y justo para todos. Y esta canción que voy a compartir contigo, es una canción que compuse hace unos años atrás, inspirada en los niños. Y en los niños que para mí son unos grandes maestros. Y no solamente para los niños, sino también para nuestro niño interior. Quiero flotar. En tus ojos, en el agua de tu inocencia. Quiero crecer en tu pecho, donde nacen tus sueños. Quiero crecer en tu pecho, donde nacen tus sueños. Y aprender de ti, que la vida es vivir. Vivir, vivir bailándole a la madre que es la tierra, cantándole a las flores con amor. Vivir sin miedo, porque amor es lo que tengo. Lo que deseo, que tu sonrisa sea infinita, que le cante a la vida. Y tu rezo sea escuchado por el mar. Pintar la luna llena, que tu noche sea día. Y ya sabes, te guíe hacia el sol, regalarte una estrella que te guíe y así crezca. Y te enseña el camino del saber y aprender de ti, que la vida es vivir. Vivir, vivir bailándole a la madre que es la tierra, cantándole a las flores con amor. Vivir, vivir sin miedo, porque amor es lo que tengo. Lo que deseo, que te va a regresar. Que tu sonrisa sea infinita, que le cante a la vida. Que tu sonrisa sea infinita, que le cante a la vida. Y tu rezo sea escuchado por el mar. Vivir, bailándole a la madre que es la tierra, cantándole a las flores con amor. Vivir sin miedo, porque amor es lo que tengo. Lo que deseo, que te va a regresar. Que tu sonrisa sea infinita, que le cante a la vida. Y tu rezo sea escuchado por el mar. Y tu rezo sea escuchado por el mar. Y tu rezo sea escuchado por el mar. Que 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 tu rezo sea escuchado por el mar. Muchísimas gracias. Le damos un aplauso muy grande a este gran artista. Muchísimas gracias por habernos compartido este espacio tan especial. En realidad, estamos pasando por unas situaciones bien interesantes en nuestra vida. Cambios, incertidumbres, situaciones y realmente este es el momento de experimentar esta serenidad. Para generar este espacio profundo en el ser y elegir de la mejor forma. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta interpretación, Martín. ¿Cómo se sintieron todos ustedes? Esperamos que nos escriban en el chat. Tienen esa posibilidad de interactuar por medio del chat para que ustedes puedan comentar cómo se sienten que han experimentado con todo esto. Así que este tan solo es el comienzo, ¿no, Dora? Así es, Laura. Y así es, queridos asistentes a este concierto. Esta noche, ahora estuvimos en Perú y nos vamos a trasladar lejos. a un lugar que para mí es entrañable, evidentemente. Y seguramente les va a traer a ustedes esa fragancia de cariño, de paz, de quietud y de equilibrio interior. Y de ese lugar viene hasta acá con nosotros a sus casas David Kilwotsky. Él es australiano, pero actualmente está viviendo en la sede, en una de las sedes o de los complejos que forman parte de la sede mundial de Brahma Kumaris en Rajasthan, India. Él ha estado practicando la meditación desde hace casi 30 años, pero además es artista, pintor y músico. Lo que ha hecho es incorporar su arte con lo visual y lo sonoro a la meditación Raja Yoga. Ha sido unas experiencias muy hermosas las que yo he tenido. Gracias a que David ha estado haciendo este ejercicio cada vez que vamos a la sede mundial, pero también en muchos otros escenarios. Y es lo que va a compartir hoy. Para nosotros algo que va a estar siendo muy hermoso esta noche es esta pieza musical instrumental que él la llama la canción del espíritu. Así que por favor, acomódense, tranquilícense y disfrutemos esta hermosa experiencia. Y claro, él nos va a contar un poquito de su vida, así que también escuchémoslo y nos va a contar acerca de la serenidad. Bienvenidos, que disfruten y David, el escenario es tuyo. Hola a todos. Mi nombre es David Kulowski. He nacido en Australia. Por los últimos 25 años, he estado viviendo en India, en Rajasthan, en un pequeño hill station llamado Mount Abu, at the Brahma Kumaris Academy for a Better World, Gyan Srova. I came to India, painting actually, I was developing the skill of airbrush painting and I had experiences of myself as light, as an image of light in the early 80s. And from that experience I had, I was very inspired how to try to capture an image of this divine. And I saw the airbrush was a medium which was very much suited to rendering colours and rendering beautiful merging colours as an image of light and spreading out this image or rays of light. And I got so inspired by this that I started meditation. And I've been with Brahma Kumaris for the past 36 years practicing this meditation. And in India, I was showing the artists here how to use the airbrush. And every year I used to come to India to the ashram here and I used to stay longer and show the artists how to use the airbrush, the Indian artists, and they liked it very much. So year after year I'd come and then eventually I end up making this as a base. And so I do many paintings for meditation centers around India. And I also am a self-taught musician as well as artist. So I use these two things for meditation to give the experience of going into silence, using sound to go into the space of silence. And so serenity is very much deep in my heart as far as I've always felt that my natural and original state is out of peace. And I always question what things pull me away from this state of peace or the state of serenity. And so calm, being calm, peaceful, content, and a feeling that I really feel now that through this practice of meditation and concentration, we gain the internal power to be able to be peaceful, calm, content, wherever we may be. So this has been my experience. I traveled many countries doing artwork. And many times people would ask me, where is your home? And I used to have to think hard about this. Where is my home? Because if I'm experiencing all the things I feel are important in my life, then wherever we are, if we're having that feeling or those feelings of that of complete contentment, then it's hard to say where my home would be. Because generally, when we say, I want to go back home or I want to be back in my home place, it means that that home feeling is where I have everything and I feel content and I have my world set up the way I like it. But to have that internal power to be anywhere we are and still feel at home, I felt that this was a high aim and a wonderful space to be in. So serenity is something which I think we all aspire to and would like to be very serene. And we can always see someone who's really in that state of serenity because they will visibly be peaceful, calm and content. So thank you for this wonderful opportunity to share and to play some music. Thank you. 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 Fantástica interpretación, agradecemos a David, sé que algunos de los participantes querían saber los instrumentos y el instrumento principal que él estuvo tocando, la verdad no tenemos ese dato en específico, David es muy creativo, es un tipo de instrumento de viento evidentemente, el nombre no lo sé, el último que él estuvo interpretando es un instrumento, la cítara, es de la India y nos trasladó definitivamente a esta experiencia del Om Shanti, yo soy un alma, Shanti también significa paz y nos trasladó al silencio, a nuestro lugar de origen, el mundo del silencio, y la paz, así que muchas gracias David. Laura, cuéntanos quién es el siguiente invitado, porque seguramente los que acaban de llegar o hace poco llegaron, no saben que ya hemos tenido dos participantes de Perú, ahora de Australia, y a dónde nos vamos ahora Laura, cuéntanos. Sí, Dora, nos hemos recorrido el mundo, llegamos de India, y bienvenidos a todos ustedes los que están llegando, en realidad estamos reuniéndonos y nos damos cuenta que están llegando a diferentes países, bienvenidos desde todos esos países tan maravillosos, es un gusto recibirlos. Y ahora les traemos una cantante lírica ecuatoriana, ella tiene una amplia formación musical, como solista y como directora coral, en diferentes escenarios nacionales e internacionales. Le damos la bienvenida a Sandra Leiva, ella nos trae en este segmento una canción muy especial, Cuna Costera, pero lo voy a dar paso a ella, para que nos explique un poquito más de qué se trata y por qué esta canción. Bienvenida Sandra. Reciban todos un gran y cariñoso saludo, mi nombre es Sandra Leiva, soy cantante lírica, soprano, vivo en Guayaquil, Ecuador. Agradezco a Bramacumaris Colombia por la invitación tan especial que me han hecho para este evento de Serenarte, y bueno, junto con el agradecimiento, quiero comentar que para esta canción he elegido un cover que es un folclor argentino, la canción se llama Cuna Costera, y esta canción originalmente es de Linares Cardoso. La artista de quien he tomado esta canción es Gaby Echeverría. Gaby es una cantante, compositora y cantautora, ella ha creado un disco llamado Folclor para Bebés, y la idea es coger canciones del folclor argentino y así reversionarlas de manera tan suave, delicada y muy sentidas para hacer dormir a un bebé. Así los bebés, los niños más grandecitos también pueden dormir tranquilamente, y bueno, pues las personas, los padres que los cuidan también, puedan disfrutar y descansar con estas melodías tan suaves que son, pues, Gaby comenta que ella al cantarlas disfruta mucho, porque recuerda cómo mientras ella canta, su bebé duerme. Y bueno, esta canción que voy a interpretar, la letra ha sido modificada, porque es una canción para niños, es entonada justamente para ellos, y de esta manera los niños que son más grandecitos puedan cantarla, y también puedan cuidar sus pensamientos y sentimientos, y ellos puedan interpretarla, y de esa manera, pues, disfrutarla mientras cantan, ¿no? La serenidad para mí es el fruto del amor que puede traer transformación, un mundo amoroso puede ser creado con una dulce y serena mirada, con una actitud elevada, con acciones llenas de amor, paz, pureza y mucha felicidad. Muchísimas gracias por la invitación una vez más, espero que la disfruten. Noche calma sobre el río, Soy un sueño, trabajo y querer, Ahí va el pensador curtido, Recogiendo el espiné. Allá en el rancho la madre Me sé con tierna emoción Una conita de sauce Entonando esta canción Guricito costero Duérmase Guricito costero Duérmase Si se duerme mi amor Le daré chalanita de ceibo Collar de caracol Collar de caracol El niño ya se ha dormido La luna salió a mirar Amacándose en las aguas Por entre el camalotar La brisa juega y el canto Parece que viene y va El eco oscuro se pierde Por el río Paraná Guricito costero Duérmase Guricito costero Duérmase Duérmase Duerma, duerma Duerma Mi amor Crecerá Junto al río Mi cielo Será un buen pensador Será un buen pensador ¡Sensado! ¿Cómo se han sentido? Estamos leyendo sus comentarios. Muchísimas gracias por hacerte presente en el chat. Nos encantaría saber de dónde nos están visitando, así como ustedes están viendo, que traemos para ustedes artistas de diferentes lugares del mundo. Nos encantaría saber ustedes de dónde están, de dónde nos están escuchando. Muchísimas gracias, Sandra. Y ahora, ¿qué viene a ver? Pues bueno, Laura, resulta que ahora seguimos en este espacio conectando el silencio, la creatividad y la introversión para despertar nuestra paz interior. Y para eso ahora viene desde Costa Rica alguien que trae una pieza hermosísima. Es Marcela Chavarría. Ella, como les dije, es de Costa Rica y es violinista. Tiene una amplísima formación y estudios dentro y fuera de su país natal. Y también ella ha participado en recitales, en conciertos de cámara, en festivales de música, en distintos países, además de Costa Rica. De otra parte, Marcela, ella también ha practicado la meditación Raja Yoga por más de dos décadas. Y hace esta fusión hermosísima de arte y espiritualidad. Nos trae esta noche una pieza de la ópera Thais del compositor Jules Massenet. Me equivoco un poquito en la pronunciación. Pero ya ella también les va a contar acerca de la obra, acerca de su participación. Así que los dejamos con Marcela, que viene de Costa Rica a nuestras casas, para con su sonido, con su arte, con su espiritualidad, permitirnos continuar despertando y explorando este serenarte. Hola, mi nombre es Marcela Chavarría. Estoy muy feliz de compartir con ustedes hoy desde Arlington, Texas, donde vivo, pero soy originalmente de Costa Rica. Y voy a tocar para ustedes una pieza que es para violín y piano, que se llama Meditación de la ópera Thais. Y el compositor es un compositor francés que se llama Jules Massenet. Y es una pieza que me inspira mucho la serenidad. Y siento que la serenidad es una gran parte, por así decirlo, la esencia de lo que somos. Y cuando te sientes en tu esencia, sientes que todo está en armonía alrededor tuyo. Y esto es lo que siento que es lo importante de la serenidad. Entonces, espero que vibren conmigo durante la interpretación de esta pieza. Gracias. 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 Nuestra serenidad. Nuestra serenidad de experimentar paz interior. Marcelo por estar esta noche con nosotros. Buenas noches a todos desde una súper hermamente fría Bogotá, pues espero que se sientan recalentados ahí con todas esas, esas músicas fantásticas, esa cosa, esa energía increíble. Alguien decía en algún momento que el mundo necesita mucho más artes que otras cosas. Tal vez sea por ese lado. Creo que el arte en una sociedad perfeita sería algo natural. No había que aprender. Sería un instrumento para enseñar, en realidad, para ayudar y educar. Y serenidad es algo súper poderoso. En portugués, yo vi algunos brasileños por ahí, no sé si hay todavía. Buenas noches a los brasileños que estén por ahí. Pero en portugués usamos la palabra sereno para cuando cae la noche o temprano en la mañana. Y es esa sensación de frescura y que todas esas cosas, es como si el mundo entero estuviera en fuego de insatisfacción, frustración y muchos problemas pasando. Toda hora que lees noticias, hay algo malo. Y antes había algo malo. Pero ahora es como mucho peor. Serenidad es ese estado donde tú, con tu poder interior, experimentas que ese fuego de las situaciones, esa ira, esa cosa, se calma, se tranquiliza. Tal vez no apague. Pero por lo menos ya no te sientes afectado, afectada. Y ahí puedes ayudar a muchas personas. Y me gustaría proponerte algo. Hay un arte muy especial que es el arte de meditar. Me gustaría invitarte a un minutito de meditación. Donde por unos momentos experimentes la tranquilidad de lo más profundo de tus ojos. Con el rocío, tranquilizando, calmando, nutriendo. Serenidad es paz, es nutrición, es fuerza, es vitalidad. Deja que la mente se calme, suave. Suave. Simplemente deja que tu mente muestre lo mejor, lo más lindo. Que haya una canción en tu corazón que te cante lo mejor. Experimenta tu mente bailar en alegría, regocijo, que viene de esa sensación de serenidad. Así que aprovecha esta noche, este programa fabuloso, un equipo, ustedes no se imaginan el equipo gigantesco de voluntarios que ha estado involucrado en eso. Aproveite para serenarte. Aproveite para experimentar esa serenidad, esa energía supremamente positiva. Que no es solo calma y no es solo tranquilidad. Cuando tú te sientes sereno, te sientes satisfecho también. Sientes algo muy, muy especial que sale de tu ser. Así que, Dora, Laura, volvemos a las actividades artísticas y vamos a ver una danza. Y espero que ustedes también en su mente bailen mucho. Muchísimas gracias, Marcelo. Y bueno, continuamos. Esperamos que hayan capturado este ejercicio. Y cuando ustedes quieran, lo pueden volver a practicar, aún ahora mismo dentro del concierto. Y bueno, Marcelo se dieron cuenta que, claro, vive en Colombia, pero es de Brasil. Y esto como que me dice algo de a dónde vamos ahora, Laura. Exacto. Como lo dijo Marcelo, muchísimas gracias por ese espacio de meditación profunda de esa serenidad, ese silencio interior. Y sin embargo, esa serenidad se muestra de diferentes formas. Hemos venido experimentando música y ahora traemos una expresión de arte diferente que es la danza. Les damos un saludo muy especial a los que están por Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos. También estamos transmitiendo por ahí. Leemos sus comentarios para que ustedes puedan expresarse, contarnos cómo están viviendo esta experiencia, qué están sintiendo, cómo ven esta serenidad en su propia vida y cómo podemos ponerla en práctica en estas situaciones, en la vida cotidiana, cómo nos enfrentamos a diferentes obstáculos, diferentes situaciones, personalidades, incluso nosotros mismos, cómo nosotros aprendemos a serenarnos. Así que le damos la bienvenida a Goret Dunningham, claro, desde Brasil. Ella es licenciada en comunicación y diseño de moda. Ella es editora de la revista Online y coordina uno de los centros de Brahma Comaris en Brasil, en Salvador Bahía. En este momento la vamos a invitar entonces para que haga su interpretación, su danza de Bailando con la Naturaleza del Ser. Bienvenida Goret, es un gusto saludarte desde Brasil. Y los invitamos a que lean la traducción que viene con esta presentación. ¡Gracias! 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 Lo que sea, esta presentación está conectado con la meditación y esta presentación está conectado con la vida de la forma de conexión con el ser, con la naturaleza y con Dios. En estos tiempos de pandemia, una de las mayores aspiraciones de la humanidad es la integración con la naturaleza en espacios abiertos, pues ya hace mucho tiempo que estamos confinados en espacios fechados. No entanto, la meditación puede ofrecer internamente esta amplitud, esta sensación de libertad y de integración con todo. Usamos varios elementos como símbolo en esta performance. Por ejemplo, una bacia. Esta bacia simboliza el lago de la mente, la mente como un lago. La agua como los pensamientos y las flores como las virtudes. Cuando decoramos el lago de nuestra mente con las flores de las virtudes, estamos meditando. Estamos decorando, equilibrando el propio ser. Un otro elemento usado fue el camino, la estrada, ladeada por floresta. O sea, las cenas laterales, la vida, todo el mundo está pasando al redor. Pero en el medio, la alma camina. La alma danza. La alma experimenta la conexión consigo, la integración con la naturaleza y camina en dirección a Dios. Los guisos en los turnozelos simbolizan la alegría. Y la alegría tiene la fuerza de espantar las negatividades. La borboleta simboliza la leveza. La leveza es excelente compañera de jornada. Tiene todo más suave, más fluido, más bello. Entonces, este fue el concepto de la performance, la experiencia de meditar dentro de la floresta de la vida y de experimentar esta jornada, la meditación como una jornada en dirección a Dios. Es para esto que nos sentamos y meditamos. Para experimentar la liberación, para experimentar la integración, para experimentar la conexión con el propio ser y con Dios. Esta es la expresión de esta performance. Espero que ustedes gusten. Un chante. ¡Suscríbete al canal! 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 dado esa experiencia a través de la danza cómo se sienten todos ustedes muchísimas gracias por escribirnos desde Facebook nos hablan de que está presente Perú, Guatemala y por acá nos escriben que están desde Uruguay, Colombia Costa Rica, Perú realmente ustedes son los invitados especiales también a esta noche para serenarnos muchísimas gracias Gore y Dora que sigue ahora bueno sigue que yo les quiero extender un abrazo muy amoroso y lleno de paz a nuestros invitados internacionales en el escenario pero a todos ustedes en el escenario de su vida también y para eso pues queremos seguir ofreciendo invitando y compartiendo ahora es el turno de Gabriela Echavarría ella es cantante, pianista y compositora argentina nativa en la ciudad de Buenos Aires es egresada de la Escuela de Música de Buenos Aires también les quiero contar que Gabriela ha lanzado tres discos de su autoría les voy a contar se llaman Gotas de Tiempo allí y para pintarse y ahora está en su cuarto disco con un tema encantador que es algo que ustedes ya pudieron tener un saborcito antes este último se llama Folklore para Bebés es un disco basado en el folclore argentino para ofrecer el acompañamiento a padres y a sus recién nacidos en el proceso de dormir y la canción que nos va a ofrecer hoy es Canto al río Uruguay ¿les suena Gabriela Echavarría? ya la habíamos mencionado bueno bienvenida Gabriela y ustedes sigan disfrutando hola a todos mi nombre es Gabriela Echavarría estoy muy contenta de estar participando de este festival para mí es muy importante serenarme suelo hacer canto con cuencos, yoga pero especialmente un momento donde aprendí en especial la importancia de serenarme es cuando duermo a mi hijo en especial cuando era un bebito había algunas veces que me costaba llegar al momento de poder dormirlo entonces me di cuenta que él era un espejo mío y que cuando yo estaba tal vez tensa o nerviosa él también y entonces le costaba mucho más dormirse en cambio cuando yo estaba tranquila enseguida él se conectaba con esa tranquilidad y enseguida podía conciliar el sueño así fue que surgió Folclore para Bebes es un disco que hicimos con el guitarrista Lucho Sellán y por eso quiero hoy mostrarles esta canción que se llama Canto al río Uruguay de Ramón Ayala muchísimas gracias que se llama Canto al río Uruguay Uruguay misionero y trepador por el Moconá se va que se llama Canto al río Uruguay tu canto de sol Uruguay gigantesca curillo es una jangada de sol que se llama Canto al río Uruguay cayendo hacia el mar por el Uruguay yo me quiero ir buscando la flor del amanecer y allá en el confín rumbo a San Javier volver a vivir volver a vivir Uruguay sombrero de paja y luz en tus correderas soy fuego, monte y sol mente son felices a para ir suppressed Buscando la flor del amanecer Y allá en el confín Rumbo a San Javier Volver a vivir Uruguay Sombrero de paja y luz En tus correderas Soy fuego, monte y sol Muchísimas gracias a Gabriela Yo me siento, les voy a contar mi experiencia Ustedes pueden poner las suyas en el chat Allí contarnos La mía fue esta, me sentí como un niño Totalmente libre de preocupaciones ¿Qué tal? Es delicioso y es una manera de experimentar la paz Muchas gracias Y Laura, ¿con qué seguimos? Seguimos con unas experiencias de serenidad increíbles No, Dora Realmente tenemos invitados especiales A estos artistas tan maravillosos Que nos están acompañando esta noche Y que han preparado algo tan especial Para nosotros, para todos ustedes que están presentes Entonces agradecerles infinitas veces A estos artistas que se han dedicado especial para esta noche Y como lo escribían desde ese chat Hay muchos chilenos Que nos están acompañando esta noche Y entonces precisamente Tenemos la intervención de Mauricio San Martín Desde Chile Él es músico compositor Es coach integral Y practica la meditación Raja Yoga hace 24 años Y hace parte del equipo coordinador de Brahma Kumaris en Chile Hoy nos va a deleitar Con una pieza de piano Y este es el tema El encuentro con el alma suprema Entonces Martín, hola ¿Cómo estás? Bienvenido Qué gusto que estés aquí Participando de este evento tan especial para nosotros Explícanos un poquito mejor Hola Mauricio los saluda desde Chile Y feliz de poder participar de esta actividad artística Creo que tan inspiradora, tan hermosa Y quisiera un poco transmitirles el aroma, la naturaleza De esta melodía que quiero compartir con ustedes En su origen Esta melodía la compuse a mi padre A mi papá En mis inicios de estudios de piano y composición Y cuando conocí Brahma Kumaris Y me inserté en todo su conocimiento Le pedí prestado a mi padre, a mi papá Poder dedicarla a Dios Quien era nuestro padre Y él muy amorosamente aceptó Entonces es un tema que tiene esos orígenes Hacia identidad y paternal Y como me voy a contarles muy brevemente Una experiencia Que un poco simbolice lo que iban a escuchar Cuando yo conozco Brahma Kumaris Al poco tiempo fui invitado a un evento Muy importante en Chile Que venía una visita también importante desde fuera Y me invitaron a tocar, amenizar el lugar El momento Con un momento de meditación Entre medio al llegar las personas Y en un momento en el cual toqué esta melodía Pasó algo muy especial Cuando me paro, termino Pasó algo que yo no estaba muy acostumbrado O desde mi esencia de músico Es que no hubo ni un aplauso En un momento le voy a reconocer que fue un poco extraño Pero quien hizo de animador ese día dice El mejor aplauso que podemos dar a Mauricio es el silencio Y ese día se despejaron todas mis inquietudes O dudas vocacionales en relación a que iba a hacer con la música Y sentí que esa palabra era lo que representaba fielmente Lo que yo quería transmitir Que era un espacio de silencio En la cual la música fuera más bien un acompañante De una experiencia de cada uno Así que con mucho cariño Represento esta melodía Que tiene relación con Dios Que tuvo su origen en dedicarla a mi Padre Y la cual espero hoy día Que todos ustedes la disfruten Y sirva para sus propias experiencias y realizaciones Con mucho cariño Y sirva para sus propias experiencias y realizaciones Que tiene relación con Dios Y sirva para sus propias experiencias y realizaciones Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y muchísimas gracias. 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 Bueno, con seguridad, con un video. con calma, con calma, con un video, 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 a ver, eh, con un video, con un video, con un video, y, qué, hermosísima presentación sin palabras porque es en el silencio donde conectamos con nuestro poder interior el poder de la paz que se torna creativo activo y bellísimo y así continuamos en este recorrido que hemos estado haciendo la obra cuéntanos cómo seguimos dora ha sido maravilloso no estamos experimentando una serenidad desde todos los países representaciones incluso nuestros invitados especiales el público que está presente en este momento de diferentes partes del mundo así que bueno por ahora les vamos a presentar a alguien muy especial un representante único del país de Perú él es Pochi Marambio él es músico peruano él dirigió y fundó su banda musical Tierra Sur Reggae en la cual ha producido siete álbumes hasta el momento el más reciente 2019 para niños adicionalmente ha compuesto canciones para cine es docente universitario y fue reconocido como personalidad meritoria de la cultura de Perú en noviembre de 2016 y recibió el premio ASCAP Pop Music Awards en el 2021 así que tenemos una muy buena representación del país de Perú y esta noche nos acompaña con una interpretación quietud bienvenido Pochi serenidad yo soy del Perú te saludo con paz que estés bien en mi país en la tradición prehispánica en la lengua quechuga la palabra KASIKAI quiere decir serenidad paz tranquilidad quietud y es el deseo como en el hebreo SHALOM que es paz y a la vez es un saludo de paz que estés en paz con esta idea yo hice esta canción basándome en mis experiencias de meditación de práctica de yoga y con algunos estudios de Kabbalah encontré una relación entre estas palabras estos valores y según mi canción la quietud es la puerta al cielo mi canción dice que no tienes que morir para ir al cielo el cielo está aquí y llevas a él por un camino que no es fácil pero que es muy bueno y que empieza con la serenidad se llama quietud y dice así si consigues llevar a quietud la premura y la ansiedad y te entregas a la luz en virtud de meditar si abandonas la piel al percibir expansión y la verdad y tu entrega a plenitud es tu mayor felicidad vislumbra el árbol del Edén del saber del bien y el mal junto al árbol de la vida del inicio y al final ya no tienes que morir el cielo está aquí nace en la quietud crece y se expande en la virtud nadie tiene que morir la paz se encuentra aquí el amor, la gracia y la piedad también aquí de regreso intenta desterrar la violencia del hogar la del barrio y de la escuela la del campo y la ciudad acepta que nunca podrás ser el dueño de la paz deberás reconquistarla cada día despertar dejar la piel percibir expansión y levedad y entregarte a plenitud a la mayor felicidad ya no tienes que morir el cielo está aquí nace en la quietud crece y se expande en la virtud nadie tiene que morir la paz se encuentra aquí el amor, la gracia y la piedad también aquí el amor, la gracia y el amor, la gracia y la piedad 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 muchísimas gracias qué interpretación tan especial esa experiencia de quietud que nos hiciste sentir por esta canción bueno, nos estamos corriendo un poquito el tiempo pero ya estamos llegando al final de nuestro concierto cómo se han sentido gracias a los que están presentes aquí en Zoom en Facebook también qué gusto que nos estén acompañando hasta el final de este evento hemos leído sus comentarios unos comentarios increíbles de las experiencias de serenidad de esas experiencias que van a quedar guardadas en el corazón y para avisarles que en YouTube próximamente van a encontrar este concierto disponible para cuando quieran retomarlo volver a experimentar este sentimiento de serenidad de quietud bueno, les cuento nos vamos a tomar quizás 10 minutos más de su valiosísimo tiempo para cerrar este concierto con nuestro último artista representante de Colombia porque como así que de Colombia no han llegado ya llegaron y ellos son aterciopelados esta banda emblemática del rock alternativo en Colombia que es liderada por Andrea Echeverry y Héctor Buitrago ellos han alcanzado un gran éxito nacional e internacional muchos de ustedes los conocen ya que su música llevó o ha sido considerada muy innovadora y auténtica por mezclar algo que a muchos nos gusta el rock con esto que es el folclor colombiano ellos han sido ganadores de los Grammy Latino en tres ocasiones y claro, son precursores del rock colombiano en el mundo embajadores de amnistía internacional en la lucha contra el maltrato a la mujer y han sido también o están denominados como guardianes de paz nos acompañan hoy con esta canción soñemos un bosque y vamos a escuchar también su aproximación y sus palabras sobre el tema que hoy nos reúne que nos despierta lo mejor de nuestro ser interior serenarte bienvenidos Andrea y Héctor y a toda la banda de Aterciopelados buenas aquí Aterciopelados vamos a presentarles una canción muy hermosa que escribió Héctor Vicente se llama Soñemos un bosque y en los bosques encontramos la paciencia encontramos la serenidad encontramos la sanación porque el bosque transmite eso paz, serenidad nos armoniza nos envuelve en una paz y en una serenidad que no encontramos en ningún otro lado y que necesitamos tanto por estos días tan oscuros Soñemos un bosque verde Soñemos un bosque verde Soñemos, soñemos, soñemos un bosque verde mágicos mágicos seres del bosque vienen y hacen compañía y me cuentan sus secretos y me dan sus instrucciones hay que seguir cantando hay que seguir bailando para irnos liberando recobrar nuestros poderes y me dan sus secretos y me dan sus secretos Sus historias y me dan sus instrucciones Y me van comunicando que ya vienen avanzando Y que amor van irradiando a sanar nuestras ciudades Soñemos un bosque verde Soñemos un bosque verde Soñemos, soñemos, soñemos un bosque verde Soñemos, juguemos, cantemos, sembremos, bailemos, riamos, cantemos, no talemos Soñemos, juguemos, cantemos, sembremos, bailemos, riamos, cantemos, no talemos Cuidemos, no talemos, protejamos, conservemos Cuidemos, no talemos, protejamos, conservemos Pachamama te dedico esta canción Terminando brota de mi corazón Pa' que paren la violencia y el horror Y vivamos todos juntos paz y amor Pachamama te dedico esta canción Terminando brota de mi corazón Pa' que paren la violencia y el horror Y vivamos todos juntos paz y amor Muchísimas gracias a Terce Pelados Muchísimas gracias a todos ustedes que han estado aquí Desde el inicio, el medio o el final del concierto Han estado aquí A todos nuestros invitados internacionales Ha sido un enorme placer Un gran honor y una gran dicha poder participar hoy de este evento Con el que Dama Kumari se hace presente cada día Pero hoy especialmente para proveer este espacio Y esta unidad sutil que hemos creado entre todos A lo largo de esta hora y media Y seguir despertando y emergiendo Nuestro ser pacífico Nuestro poder interior Que es el poder del silencio y de la paz Yo quiero contarles que para mí ha sido un enorme encanto Poder ver tantas expresiones De cómo la paz, la serenidad Puede emerger a través de formas prácticas Muy creativas, muy potentes Porque la paz es eso No es solo quietud como muchos imaginan Y no es no hacer nada Es todo lo contrario Es muy activa Es muy creativa Y es muy potente Es una herramienta poderosa Para enfrentar todas estas situaciones Por las cuales diariamente estamos pasando Y que se convierten en retos Para nuestra estabilidad interior Así que muchísimas gracias A todos y cada uno de ustedes Los invitados por supuesto Que nos trajeron sus reflexiones Que nos trajeron su arte Que han estado Acompañándonos en el proceso A todos ustedes Y aquí detrás de cámara A todo el equipo Que ha estado también Generando este espacio Con muchísimo amor Con muchísimo cariño Para cada uno de ustedes Tenemos algunos avisos Que queremos darles Y creo que mejor le doy la palabra A Laura Que ella los tiene Todos en detalle Para que ustedes puedan continuar Desarrollando todo ese poder interior Y despertándolo Y compartiéndolo con el mundo entero Muchas gracias por su participación Por estar hasta el final Aun cuando nos hemos pasado unos cuantos minutos Pero ofrecemos disculpas Por tomarnos un poco más de este tiempo Pero muchas gracias por continuar aquí Laura, cuéntanos Sí, Laura Realmente ha sido algo muy especial El primer aplauso para todos ustedes Por habernos acompañado Ustedes son esa llama Esa llama de serenidad Que viene de ahora en adelante A brillar en el mundo Así que enciendan esa esperenidad En ustedes Con dicha Con amor Con entusiasmo Con mucha valentía Y vamos a encender más llamitas Para otras personas Y para el mundo Finalmente entonces Les vamos a mostrar Tenemos un evento muy especial Para que ustedes Continúen con este proceso Aquí les estamos mostrando El día de la tierra Sanando el ser Por favor inscríganse Los eventos de Aramajo Maris Son de entrada libre Solamente es clic Se registran Y pueden entrar A estos espacios De reflexión De profundo conocimiento Y especialmente Son hechos para ustedes Muchísimas gracias por estar En el chat Están puestos Todos los recursos Virtuales Que tenemos En la actualidad Está Como les decíamos Anteriormente Todo este concierto Van a encontrarlo En el canal de YouTube De Bramacumaris Colombia Así que Los invitamos A que revisen Se suscriban Y puedan obtener Muchísimo más De todo este material Igualmente Los vamos a invitar Que descarguen La aplicación Medit App Esta Medit App Tiene muchísimos Recursos Músicas Videos Recetas Bueno Ustedes van a encontrar Esta programación En esta aplicación Así que Descárguenla Y simplemente Ahí van a tener A la mano Mucha información Ahí pertinente Para ustedes Tenemos un blog El blog también Está disponible Para ustedes Medita y Transforma Perdón Medita Y Transforma .org .com En el chat Está Entonces Pueden visitar Revisar artículos Muy especiales Que tenemos Para ustedes Y finalmente Pues La página web Donde van a encontrar La generalidad De lo que tenemos En Bramacumaris Para ustedes Muchísimas gracias Por habernos acompañado En este espacio Una última cosa Laura Para que ustedes Que nos están viendo Por el Facebook Sepan Y los que no nos vieron Por Facebook También Tienen que saber Que este evento Fue transmitido Y queda grabado En esta cuenta De Facebook De Bramacumaris Que es Bogotá Bogotá y Cundinamarta En el chat Ven el detalle Del nombre de la cuenta Y si llegaron Un poquito tarde Pueden retomar El concierto Desde el inicio Y si se tuvieron Que ir un poco antes También ahí pueden ver La finalización Muchísimas gracias Por estar en este espacio Lo disfrutamos enormemente Y sigan atentos Y conectados Porque una vez Hemos creado Este lazo sutil Aquí seguimos Para fortalecerlo Con muchas más herramientas Que continuaremos compartiendo Por el resto del año Y de lo que sea posible A través de las redes sociales Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Gracias Buenas noches Buenas noches Gracias por ver el video.